Hola una vez más, este es un video de cómo crear un diseño en una placa de linoleo. Para esto vamos a necesitar obviamente nuestra placa de linoleo y de preferencia una pluma de punta redonda. El proceso es simple, ustedes tienen que dibujar un diseño con ayuda de la pluma directamente en el linoleo. Esto lo tienen que hacer de manera, pues ahora sí que el diseño tiene que ir invertido, vaya. Si ustedes quieren poner palabras tienen que escribirlas de derecha a izquierda y no de izquierda a derecho como normalmente escribimos. Y tienen que ser pues al revés, si quieren escribir hola pues tienen que escribirlo pues de manera inversa. Tienen que escribirlo al revés, para que cuando ustedes lo impriman, lo impriman sobre el papel, pues quede pues legible. Entonces si ustedes piensan en un diseño que vaya a ser simétrico vaya, pues cualquiera de los dos está bien, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, esta USB. Esta USB pues es igual por ambos lados, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a hacerla simétrica de esta manera. Perdón. Así, ¿no? Para de... Ok, todos los lados, o sea, de este lado es igual, de este lado es igual, no hay ningún cambio en cuestión de impresión. Ok, va a quedar igual por ambos lados, no hay diferencias. Si ustedes lo dividen a la mitad, no hay diferencias entre un lado, no hay diferencias entre otro. En cambio, si ustedes quisieran, pues hacer el diseño, por ejemplo, de este cúter, lo van a dibujar, pero el cúter normal tiene como que esta curva acá. Entonces ustedes tienen que hacer esta curva de este lado, del lado derecho, no del izquierdo que normalmente va. Si ustedes quisieran hacer un tórax con un corazón, normalmente nosotros, pues dibujamos el tórax. Vamos a imaginar que esto es un tórax, ¿no? Y la columna aquí, ¿no? Ok. Ustedes lo dibujarán así, pero si ustedes quieren ponerle el corazón, el corazón normalmente lo dibujamos de este lado. Si ustedes lo dibujan así en el linoleo, a la hora de imprimir, el corazón se va a imprimir del lado izquierdo, del lado derecho, ¿no? Del tórax. Y el corazón, pues, va del lado izquierdo, en el tórax normalmente. Entonces, ahí va a estar como que un error. Entonces, por eso es importante que piensen en su diseño a la inversa. Entonces, el corazón, cuando ustedes lo dibujan directamente en el linoleo, para que se imprima correctamente en el lado que va, tienen que imprimirlo del otro lado. Tienen que dibujarlo del otro lado, perdón. Entonces, tienen que pensar todo esto antes de hacer su diseño, ¿no? Por ejemplo, como les decía, si son cosas simétricas, como cuadros, pelotas, este ejemplo que les di de la USB, que no hay diferencia de un lado, del lado derecho o del lado izquierdo. En ese caso, pues, no hay problema. Pero, si ustedes quisieran hacer otro tipo de cosas que no son simétricas, en este sentido de que, ah, mira, cuando tú dibujas el corazón, pues, lo haces del lado izquierdo, ¿no? Del tórax, ¿no? Del lado izquierdo de la persona que estás tú viendo, ¿no? Pero, entonces, tu diseño tienes que pensarlo así. Pero, bueno, quizás suena muy confuso. Con la práctica lo van a poder entender un poco más. Pero, bueno, tengo acá un diseño que hice directamente dibujado en papel. ¿Ok? Este es mi diseño normal. ¿Ok? Este hongo va aquí, ¿no? Yo lo dibujé de mi lado izquierdo, ¿no? Pero, para hacerlo en el diseño, yo tengo que dibujarlo de mi lado derecho. Entonces, tengo que pensar en esto al revés, ¿no? Ahí se podría ver. Ajá, miren. Ahí se podría ver. Este sería el diseño correcto. No pensado a la inversa. ¿No? Entonces, el hongo está del otro lado de donde yo normalmente lo dibujo, ¿no? ¿Ok? Estos tienen que pensar en su diseño así. Al inverso, ¿no? Ya sean palabras o objetos que quieran agregar al grabado, ¿no? Y como les digo, los tienen que hacer con su placa de linoleo y con una pluma. Yo les recomiendo que antes de pintar con la pluma limpien bien con un trapo el linoleo porque a veces cuando recargamos nuestra mano, nuestra mano tiene grasa, ¿no? Suelta una como grasa natural del cuerpo, sudor y todo eso. Entonces, eso se queda impregnado en el linoleo porque lo estamos tocando, lo estamos agarrando. Y cuando queremos pintar o dibujar con nuestra pluma, a veces es difícil o esa grasa hace como una capa que hace más difícil que la tinta corra. Por ejemplo, ahí se puede ver. Estoy dibujando muy tenue. Ahora, yo lo voy a limpiar con un trapo que tengo por aquí. Y eso empieza a ver mejor, ¿no? Ok. Como les decía, ya tengo este diseño que hice. Y bueno, voy a hacerlo ahora en mi placa de linoleo. Ahí está medio trazado. Lo transferí con ayuda de una técnica que enseño en otro video. Pero bueno, ahora la cuestión aquí es que lo voy a empezar a definir con ayuda de la pluma, ¿va? Entonces, vamos a empezar con esto. No importa que lo dibujen, ¿cómo decirlo? Con estas líneas peludas, como yo les digo. No importa que quede muy raro o muy, este, vaya muy feo. Como si fueran a hacer un boceto. Como si estuvieran haciendo un boceto de algo. No importa que marquen algunas cosas o que se queden impresas, no importa. Porque al final, pues se va, lo que realmente va a definir el grabado, van a ser las bubias. Entonces, no va a ser este, la pluma. Entonces, no importa que tan, que tan bueno o malo sea su dibujo con la pluma. De hecho, se pueden equivocar y no pasa nada. Porque al final, pues ustedes saben cómo es su diseño. Y lo que van a retirar con ayuda de las bubias. Y bueno, después de un rato de trabajo, de haber definido bien, pues la idea, el diseño. Lo he dibujado así, lo he entintado bien con la pluma. Porque me quiero imaginar cómo va a quedar, ¿no? Cómo va a quedar ya impreso. Esta es más o menos la idea del diseño. Cuando ya quede impreso, así más o menos se va a ver en el papel. Digo, a mí me gusta mucho complicarme la vida realmente. Porque, bueno, todos estos detalles es muy difícil hacerlos en una placa de linoleum. O sea, no es como la hoja de papel, ¿no? Porque, pues, tú tienes que escarbar todo esto. Por ejemplo, lo que no tiene pluma, vaya, lo que es la tinta. Lo que es la tinta de la pluma es lo que tú vas a dejar en la placa. O sea, no lo vas a retirar con las gubias. Mientras que todo lo que es, pues, linoleo, lo que es como el café. Eso, todo eso se va a retirar. Entonces, aquí mi problema o mi dilema es que estos pequeños detalles van a ser un reto enorme para trabajarlos con las gubias. Así que voy a intentar hacerlo, pues, con unas gubias más pequeñas para hacer los detalles, para poder conservar los detalles que tiene mi diseño. Aquí también el problema es que la masa negra se confunde con lo que es el delineado, ¿no? El borde de mi diseño. Entonces voy a tener que jugar con este blanco y negro que me permite linoleo para poder delimitar donde empieza mi objeto y donde empieza mi fondo, ¿no? Entonces, todo esto lo voy a hacer con las gubias. Va a ser un reto muy, muy, muy interesante. Y, pues, va a quedar, yo creo que muy, muy chido. Ustedes, pues, pueden hacer lo que ustedes quieran. Pueden hacer algo muy, muy sencillo. No tienen que complicarse la vida como yo. A mí me gusta mucho hacer los diseños, pues, complicados, complejos, porque son un reto para mí el poder, este, trabajarlos con las gubias, que son como que, pues, estas pequeñas cuchillas o grandes cuchillas, dependiendo del número de gubia que ustedes estén ocupando. Pero, bueno, este vendría siendo el diseño ya en el linoleo y, si se dan cuenta, está invertido, ¿no? A como está originalmente mi diseño dibujado en el papel, ¿no? Yo dibujé la idea de lo que quería hacer en una hoja de papel. La dibujé como normalmente uno dibuja. Uno se lo imagina de esta manera. Así está terminado. O sea, este es el diseño terminado. Esta es la idea original. Pero, como les comentaba, cuando ustedes lo pasan al linoleo, tienen que invertirlo. Entonces, si notan la diferencia, mi hongo, pues, queda del lado izquierdo en la hoja de papel, en la idea original. Mientras que en el linoleo, pues, queda del lado contrario, ¿no? Queda del lado derecho. Entonces, cuando ustedes lo entinten, cuando ustedes ya lo tengan terminado, lo tengan, pues, trabajado con las gubias y lo entinten, cuando ustedes lo impriman, lo van a imprimir. Cuando ustedes lo impriman, pues, va a quedar normal, ¿no? Va a quedar así. Esta es la idea del diseño. Les repito, cuando ustedes lo hagan en el linoleo, pues, piénsenlo a la inversa. Y les digo, no hagan algo tan complicado al principio. Hagan algo sencillo. Pueden ser flores, pueden ser ojos, caras, algo muy sencillo. Hay muchos ejemplos en internet del lino grabado. Pueden practicar con alguna de esas ideas que existen ya en internet o en Pinterest, en Google. Y, pues, nada. Espero que lo practiquen. Espero que hagan sus diseños. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en el próximo video.